Vamos a continuar con Diablo 4. He estado a nada de decir, vamos a continuar con Sacre. ¡Qué asco de vida, tú! Escrito en tiza sobre una rosa de piedra. ¡Qué dulce momento! Lili me pidió que sacrificara a un sacerdote de la escolta para el ritual. Él no puso resistencia. Pero si iba solo con Lili, ¿no? A un sacerdote de la escolta para un ritual. Él no puso resistencia. Solo rezó mientras dábamos uso a su sangre. Aún me tiembla la mano de escribir. El poder danza al recorrer mis huesos. Ahora camino en la senda de nuestra creadora. Vale, pues entonces... Pues entonces esto es un boss. ¡Yup! Y te ponen un santuario de vida. Parece ser que esto es habitual, ¿eh? Que te ponen como un santuario de vida antes de enfrentarte a algo gordo. Un sacerdote muerto. Ha perdido toda la sangre. Ha causado un corte profundo en el cuello. Un sacerdote. Será de la escolta que mandó Vigo. Uf, lo han dejado seco. ¿Qué ha hecho ese demonio? No lo ha hecho el demonio. Lo ha hecho tu madre. Ahí está. Habla con Neyrel. Adelante, yo te protejo. ¿Madre? Neyrel. Justo a tiempo. Al otro lado de este lago está la necrópolis de los primogénitos. Un tesoro de magia y conocimiento. Abrí el camino para Lilith. Pero no pude pasar con ella. Carezco del elemento divino, ¿sabes? Para. Pero puedo encontrarlo. Estoy cerca. Solo necesito... Madre, para. Mira, mira lo que te ha hecho Lilith. Estás escribiendo con tu sangre. Pajarito mío. Ella me ha despertado. Me ha enseñado cosas... ...que no sé describir con palabras. Lo entenderás... ...cuando termine. Me da igual lo que te haya enseñado. Por favor, vámonos de aquí. Ya veo. Sí. Pajarito astuto. Intentas alejarme para quedarte tú con todo esto, ¿eh? Sí, sí que la voy a parar. ¡A hostias! Me cago en la puta que me han echado. ¡A hostias! ¡Oye! Es que no puedo meterme ahí. Me hace daño eso. ¡Oye! 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 ¿Ahora? Vale, no. Es un gimmick. Es un gimmick. ¿Me va a ir sacando? Sí. Me va a ir sacando mierda. No estoy listo. Hostia, que me mata, coño. Es que no sé qué coño me está... No sé ni qué me está dando, ¿sabes? A ver. Y voy a centrarme más en esquivar. Vale, vale, son la mierda esa. Vale, ahora la he visto. Son esas, son esas chorradas, los rayos, eso. Es que no vienen, tío. Es que hago si no vienen. No vienen. ¿Mala ahora? Queda otra, la puta madre ¿Qué coño es eso, tío? No estoy listo No, me meten una hostia que flipa Ah, que me stunea encima, vale No, no, no puedo, me van a matar, eh No, no me quedan potis Solo puedo curarme con el 3 Tío, suéltame, coño Me van a matar, me matan, me matan, me matan Me van a matar, es injusto, loco Me ha soltado ese 3 pociones, tío Que Dios ha querido, eh ¡Ahí hay otra! Tío, pero quieres coger la potis No me lo puedo ni creer, tío Aún no estoy listo Dale, otra potis Dale, otra Es que son las mierda esas, me quedan demasiado Me cago en la putísima No te digo La puta madre, macho Joder Qué estrés, loco A ver Es que el juego Bueno, a ver Estaba muerto, eh Para empezar son demasiados enemigos Las áreas que te tiras Con tanto enemigo en pantalla Son súper difíciles de esquivar Porque si esquivas eso No esquivas a los enemigos Y luego el juego no te dice Que hay algunos enemigos Que te van a soltar potis No sé, es un poco injusto Se supone que te suelta potis Los bosses Cuando llegan a su checkpoint Que es su flechita roja Pero claro Si yo veo que estoy lejos De llegar a la flechita roja Pero sé que hay un enemigo Con poca vida Que me va a soltar dos pociones Me tiro a por ese enemigo Que me va a soltar dos pociones No sé Y es un poco frustrante Me he quedado sin pociones Y te quedas como en plan ¿Y ahora qué? No sé Para mí un poquito Me he sentido un poco frustrado Porque en plan En otro juego Yo podría haber comprado 20 pociones más Y llegar aquí sobrado Y aquí es como que Te limita mucho, ¿sabes? Lo siento Me estabas protegiendo No quiero odiarte Y lo intento En serio Vamos a hacer pagar a Lilith Por lo que ha hecho Necesitamos sangre bendecida Vuelve con Brava Consigue la bendición Suplica Si debes Haz lo que haga falta Mi madre comenzó Este maldito ritual Yo lo terminaré Nos veremos En el bosque Mistral ¿Por qué allí? Los Oradrim Ocultaron una cámara Ahí Buscarla Era la obra De su vida Una lástima Puede que nos ayude Con el ritual Y si no Al menos La enterraré Donde ella quería Necesito tiempo Perdona Déjame sola Oculto Guía de luz Un punto de habilidad Descarreada Otro nivel El precio del conocimiento Mandando un arma Y realmente Esto es más fácil Claro La única manera Como esto se le ve O sea Como va con tu nivel La única manera De que esto sea más fácil Es que consigan mejor equipo O sea Aquí el levear No vale para nada Aquí lo único Que puede Significar Que sea Más fácil Un boss Es que tu equipo Sea mejor Es decir Que te vayas a farmear equipo Ah No puedo llevarlo Tu clase No puedo No puedo Ah No puedo Pues nada Al capullo Arrollar Atropellar Y inflige 150% De daño Adicional Este bonus Se reduce En 50% Por cada enemigo Golpeado Después del primero Más daño Debo hablar con La rebenda madre Prava Y convencerla Para que me toque Su bendición Y así puede viajar Más allá del lago negro Para seguir buscando A Lilith Asegúrate de que la cocina Este lista Para mañana Por los ángeles Has vuelto Si Se ha ido A otro sitio La pava Necesito una bendición Sagrada Para continuar Persiguiendo A Lilith La reverenda madre Querrá saberlo Pero ahora Se encuentra En Corvalar Búscala allí Todo sucede Como predijo Ignarius Pronto Podrá escapar De santuario Y volver a los cielos Donde debe estar Vale Esto era solo Una conversación ¿Qué es Corvalar? Una defensa Contra los demonios mayores Luchamos con fe Contra el terror Y con compasión Contra el odio Para resistir La destrucción Construimos Las poderosas Torres De Corvalar ¿Qué sabes De la reverenda madre Prava? Era enfermiza De niña Sufría Ataques Constantes Pero Ignarius La curó Yo era Un pecador Cuando la conocí Pero su fe Me demostró A lo que podía Aspirar No hay Nadie Mejor Para liderarnos ¿Inarius Predijo esto? Recibía Una profecía Que decía La luz Atravesará El corazón Del odio ¿Sabía Lo que significaba Que su destino Era matar Al Lilith Y cuando Lo haga Pero no la mató La desterró ¿No? Y ascenderá De nuevo A los cielos Ahora quiere matarla Pero la primera vez La desterró Vale ¿Qué coño es Corvalar? Tío Esto Vale Ahora Como he superado El nivel Que tenía En las misiones Ahora ¿Cómo se? Bueno Por orden ¿No? Entiendo Que sigue siendo Por orden O hago esta Capítulo Secretos De los Ladrim Búsqueda Uno de Tres Capítulo Peregrinaje Búsqueda Dos de Cinco Hostia Vale Esto era lo que Necesitaba Creo Para Para meterle Un Buffo A un Objeto Legendario O para Rolear El Buffo O algo De eso Pero es que Es probabilidad Tío Yo pensaba Que esto Me iba a salir Desmontando Cualquier objeto Raro Pero que va Me ha salido Ya desmonto Un montón De objetos Raros Y tengo Tres Tío Se utiliza Para mejorar Objetos Sacros Se encuentra Durante la Marea Infernal ¿Qué coño Es eso? Ha sido Bastante Adrenalínico El último Boss Te quedas Sin pociones Y buscas Sobrevivir A como de lugar ¿Tú quién coño eres? Ventral Trust Gritos De inocencia Nada Voy a hacer esta Que está en medio ¿Qué estás Haciendo aquí? ¿Tú también Lo ves? El fantasma De Coric Mi hijo Cuando era pequeño Se lo llevaron Al manicomio negro Y me atormenta En todo momento Me llama Y me suplica Que No sé cuánto más Voy a poder aguantar Te pagaré Acaba con su tormento Por favor Dale el descanso eterno Padre Eso es ¿Por qué no me visitas? ¿Por qué no me visitas? Se Se te llevaron Por lo que hiciste Tú Padre Por favor Visítame Espero en el manicomio Bastante dark Todo esto ¿Qué puedes contarme Sobre tu hijo? Se llevaron a Coric Por asesinar A un niño De su edad Recibió Su merecido Supongo Pero ahora Su espíritu Llora Me llama No me deja En paz ¿Qué puedes contarme Sobre el manicomio negro? Solo drama morra Supongo ¿No? Cuando descubrieron Lo que hizo Lo encadenaron Y se lo llevaron Al manicomio negro Años después Abandonaron el manicomio Dicen Que los afortunados Murieron de hambre Que los demás Huyeron de sus celdas Y acabaron peleando Entre ellos Fue una muerte cruel Algunos No quisieron Pasar página Claro Vale Entro en el manicomio Claro Es que La mayoría de misiones Son todas He conocido Un padre Pesaroso Atormentado Por misiones De su hijo fallecido Debo entrar En el manicomio negro Y destruir El espíritu atormentado De Coric Trost Seguimiento Si es que Todas las misiones Son Mazmorreo O llegar a un sitio Y cargarte un enemigo O cosas del estilo ¿No? Pero bueno Demasiado es ¿No? Es que al final Es un diablo Que va a pedir Minijuegos Yo que sé Demasiado es Que parece Que se curran Las tramas De algunas secundarias O parece Que se las curran Solar del manicomio Si, si Es mazmorratocha De las de media hora Mira Cuando es así el juego ¿Ves? Ya no está de noche Está de día Y se ve como Se ve también guay ¿Sabes? Como que es un coñazo De hecho No hay ningún botón Para pasar Al día Y a la noche Y es una mierda Debería poderse Ya bueno Ya está confirmado Que va a ser como El diablo 3 ¿No? Que lo van a extender 400 millones de veces El juego este Pero Yo es que no creo Que lo juegue O sea Yo voy a jugar ahora La campaña Del este Me lo voy a pasar bien Voy a jugarlo una semana Lo voy a reventar A balazos Pero yo no voy a estar aquí Para Para dentro de 3 meses Para la siguiente temporada Y toda esa mierda Eso es para la gente Que juega 4000 horas Yo entiendo Que yo volveré Mucho más adelante O sea El diablo 3 Ya no tiene actualizaciones ¿No? Quiero decir El diablo 3 Ya está despachado De contenido Pues ahora Es cuando yo Jugaría el diablo 3 Otra vez Pues este A lo mejor Algo similar De hecho Es verdad Estoy haciendo lo mismo Con el diablo 3 El diablo 3 Lo jugué en la vanilla Y ahora Tengo la versión Super ultimate Para probarlo Me gustaría probarlo otra vez Para ver lo que ha cambiado Y todas esas mierdas Y con este Voy a hacer lo mismo Al final Estoy jugando A la vanilla Y volveré a jugar De esas largas Voy a aprovechar Y voy a echar un elixir Y a limpiar esto Porque está claro Que los elixires Están hechos Para que te los tires Aquí en las mamorras De este tipo Pero clarísimo Además A ver ¿Qué tengo por aquí Para tirarme? Consumible Me tiro uno Que tenga dos Así no gasto Por si lo necesito Para otra cosa Aumenta la resistencia Al veneno Entiendo que estos Son fantasmas Así que veneno no Esto quizás Aumenta en 50 La armadura Y en 25 Las espines Vale ¿Cómo lo uso? Usar Vale Tengo media hora Para hacerme esto Por cierto Que llevo un montón De horas de juego ya Ni un naranja A lo mejor Que solo sale En el nivel 50 Vale Me está señalando ahí Esto no se puede abrir Vale Los cabestrantes esos Entonces son Algo que tengo que activar Por aquí Me ha congelado No puedo hacer nada Vaya diferencia Tío Vale Vale La misión era esa Vale Vale Eso era la misión Pero no he hecho la mazmorra Pero vaya puta Diferencia Cuando es Un uno contra uno Macho Nada que ver Cuando es uno contra uno Controla lo que le vas Lo que le vas a hacer Y cuando es Todo alocado Es cuando te matan Joder Solo de pensar Que tengo que enfrentarme Otro boss aquí Tío Joder Porque aparte El lot que te dan Los bosses Tampoco es para tanto O sea Si te dieran Algún legendario Si hubiera La probabilidad De legendario Fuera super alta O algo así Pero es que Me he cargado A varios bosses Y tampoco He sido para nada Lo que he sido Claro Lo que he tenido De suelta nueva Recibieron un golpe Por cierto También me aumenta La velocidad Con esos santuarios Y espérate Tengo puesto Se me ha quitado La opción De lo que era El cursor Esto Para no clicar En la segunda Pantalla Vale Ahora si quiero Si quiero eso Si quiero que me salga El cursor En la segunda Pantalla Tengo que minimizar Buf Menos más Que me ha tirado El fiar Y me ha ido Para el lado Donde no estaba No estoy lista ¿Qué coño es eso? ¿Te mueres o qué? Por cierto Los objetos Se ven todos Pero desaparecen A los 10 segundos O sea Caen al suelo Los ven Pero a los 10 segundos El nombre se quita Para volverlo a poner Le dan al alt Y se vuelven a poner todo Como que se regenera El tiempo Que aparecen ¿Sabes? Lo digo porque Muchas veces Ve algo en el suelo O lo que sea Y hasta que no pasas Por encima O lo que sea Pues no lo ves Capitán Reikin Tengo nuevas órdenes Para ti Abandona tu puesto De inmediato Necesitamos más espadas En las fronteras De Gulhan Sé que tus soldados Y tú Estáis deseando Volver A ver la luz Del sol En cuanto a tu deber Actual Sella la prisión Conozco las historias Que se pudran En las jaulas Y la oscuridad Si hubieran querido Que los tratasen Como humanos No se habrían comportado Como animales Quizá eso les sirva De lección Para la próxima vida Atentamente Comandante Finbar Está bastante guay Las cartas Que sueles encontrar Por ahí Son de este tipo Son narradas Y tal Y eso está súper chulo No tiene ningún sentido Que escuchen La voz de la carta Pero está guay Poner cartas Y todo eso Y texto En un juego Está bien Está bien Siempre que no sea Primero Como en los souls Que te lo ponen En las descripciones En plan ¿Quién coño Está leyendo Descripciones Constantemente? Segundo Que no te lo pongan Como en The Witcher 3 Tampoco Donde hay Tesoros Con Yo que sé Tesoros de mierda Con cartas De 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 textaco Que no tiene De una historia Secundaria De no sé dónde Yo creo que esas maneras No es la manera De hacerlo Como este juego Está bien Cartas muy concretas Que cuenten una historia Si son narradas Bien Pero no tiene ningún sentido De ser narradas Pero bueno Están bien No son muchas El The Witcher 3 Por ejemplo Tiene muchísimas cartas Y textos Que son una chorrada Loco Viaja a módulo poseído Espérate Tiene premio El este No lo he mirado ¿Qué premio es? Rasgo de tormento Me dan un rasgo Los golpes críticos Con habilidades de hueso Me cago en tu Bueno ya la voy a hacer Pero es para el nigromante Su puta madre Porque paso totalmente Módulo poseído Asesina a todos los enemigos Del módulo poseído Vale Bueno ¿Podéis ir saliendo? Voy a salir Perdón No estoy listo Tengo que acostumbrarme Cuando me echen el vulnerable Salir echando hostia Amuleto raro Amuleto raro Hostia mis lobos No me jodas Reducción de coste de espíritu Reducción de duración De pérdida de control Hostia La polla Equipo al máximo Equipo de un objeto de calidad Mágico superior En todos los S A mi me gustaría Que me dieran Los logros No se en que juego era Que hace poco Lo comenté Lo estuve jugando Que dije que los logros Te daban recompensa De gameplay En plan No se si experiencia O oro O algo así Y dije Esto está muy bien Porque tío Te recompensa mucho Hacer logros Como que te daban experiencia No recuerdo El juego que era tío Pero lo puse En mucho valor Te sobrelova un cuervo Que ataca periódicamente A tu enemigo Pero donde está mi cuervo tío Ah no La liana La liana si sale Y pues donde está el cuervo Entonces Mira La liana sale por aquí Vale Ya tengo invocada La liana Entonces ahora Si saco el cuervo Se me queda el cuervo Vale Tienes que tenerlo asignado La liana desaparece Hostia Pero esto no lo sabía No 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 sale No la liana Ha desaparecido O sea Tienes que tenerla Sin nada en los huecos Solo puedes tener los compañeros Pero que raro El cuervo no sale Debería salir por aquí Un cuervo revoloteando ¿No? Atropellar Otorga 20 espíritus Este es Atropellar te otorga Un 20% de vida base 60 como fortificación Si A ver si salen los cuervos A lo mejor atacan Es que no se ven Y simplemente atacan A ver Hay un enemigo por aquí Ah si Aparece por ahí El cuervo Si si que está Mira Sale por ahí De vez en cuando Atacando Debo esperar un momento Guau Lo del cuervo Mola Voy a leer Ahora la liana Otra vez No sea que Haga algo Más que envenenar Pero el cuervo Me parece mucho mejor Mira A ver Voy a leerlo mejor No sea que la liana Sea la hostia Y lo estoy leyendo Yo mal A ver El cuervo Es que ataca Periódicamente Y la bandana Hace el círculo Ese Y hace un daño De la leche Durante 6 segundos Y la liana Una enredera venenosa Emerge del suelo Cada 7 segundos Y aplica 65 de daño De veneno Durante 6 segundos A un enemigo En la zona La enredadera Estrangula A todos los enemigos Cercanos Y los movilizan Dos segundos Además le aplica Veneno Lo que le inflige 163 de daño No sé La puedo probar También A ver Me molesta Que si tengo Si tengo el cuervo Y tengo la liana ¿Por qué no puedo usar Las dos cosas? Vale Si Le mete veneno Claro Cada 7 segundos Pilla uno Y le mete el veneno Y el uso Ah El uso No tengo que usar O sea No tengo que usarlo Es directamente En toda la pantalla Están con todos Los enemigos cercanos Y los movilizan Durante 8 segundos Además le aplica Veneno Esto no tengo Que ser El cuervo Tenía que señalar El área Esto no tengo Que hacerlo A ver No Simplemente lo tira Alrededor No sé yo Pero es que el veneno Claro Si hay Claro El cuervo Es físico Quita a lo mejor Un poco menos Pero es físico Que sé que le va a afectar A todos Y esto le echa veneno Pero veneno Yo que sé A quien le va a afectar El veneno ¿Sabes? Entiendo que a los no muertos Les está haciendo Nada de daño ¿Sabes? Hostia Muy bien Tiene que haber Si pillé un legendario Tiene que haber algún legendario Que te dé la habilidad De que el fortificar Sea un poco más fuerte En vez de reducir el 10% Que reduzca más Y eso Al druida este Le vendría Pero vamos Porque sé que los legendarios Tienen ese tipo de buff Que modifican habilidades Y estadísticas Y cosas así No Aún no estoy listo Puta mierda Me voy a quedar ahí No, no, no Yo para atrás Como los cobardes La carga que tengo Es para irme para atrás Debo esperar un momento O de que salgan Enemigos De la nada No sé si me molesta O forma parte del juego No sé si eso estaba En el 3 Pero es que aquí Salen enemigos De la nada El juego decide Que es hora De que respawneen enemigos Y respawnean enemigos Al tu lado Ah Eso era el boss Vale Pues entonces No todas las mazmorras Tienen un puto boss Vale Joder Que bien Bueno saberlo Joder Estaba yo cagado Tío Otra vez Otro boss Es que los bosses Son muy duros Loco Vale 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 Pues esos enemigos Vale Me callo Porque esos enemigos Seguramente han respawneado Porque Ya tenía que salirme El elite Es que mira Que pedazo de mazmorra No es que las mazmorras Son enormes Macho Y toda esta Mierda Toda esta mierda Que es recolección Mines Plantas Y tal Debería salir En el minimapo Igual que en The Witcher 3 Eso es lo que yo creo He destruido el espíritu De tu hijo Pero albergaba Mucho odio Contra ti Se tira por el puente Pues eso sería increíble Que los cielos Me perdonen He de ir A visitar A mi hijo Ya voy Coric Se suicida Al llegar allí Uf Eso sería brutal Voy a ir Hostia que si voy a ir Es ahí No Es el manicomio Otra vez Nada Le pido mucho al juego ¿Verdad? ¿Cómo que activa El cabestrante Otra vez Ah que se pueden rehacer Las mamorras Sin parar ¿En serio? Si, si Se pueden rehacer Las putas mamorras Sin parar Una y otra vez Pero claro Como la recompensa Ya la tengo Que es el rasgo No me he tenido que salir Del juego Ni nada Simplemente sale de la mamorra Y vuelve a entrar Que curioso Aprende titan quest Joder En el titan quest Farmeando bosses Teniendo que salirte Del juego En plan Pero tú eres tonto Si no Lo enemigo restante Creo que es el primer evento Que hago bien Sin que se acabe Antes de que se acabe El tiempo Y he subido de nivel Mejora de poción De curación Y todo el rollo Joder Puta madre Vale Espérate Ahora voy Es un bici El diablo Al menos Si te lo tomas De chill Joder Está guapo Si te lo tomas A lo mejor En plan Que te haces Lo típico Que te haces 500 run A lo mejor Puede ser incluso Repetitivo Aburrido Pero bueno De que coño Hablo yo Si me he hecho 20 run Del sac De que cojones Estoy hablando Pero no se Vale Y ahora que le doy Porque esto ya le he dado Lo siguiente sería La ulti Que es esto Que es lo del Oso super saiyan Has llegado Tu bestia Aquí vienes La reverenda Madre brava Me espera Abrir las puertas Busca a la reverenda Madre brava Vale Si es una ciudad Ah pero no hay Nada aquí Como A coño Yo pensaba Que esto era una ciudad Con herrero Y todo el rollo Y no hay nada Ostia 15 y 5 Te cura 80 de vida Al instante Y un 35 de vida Tu vida máximo Durante 3 segundos A ver Contando que tengo 300 y pico de vida Ah no 320 Se me queda corto La de 80 Ostia Para esto No tengo ni 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 objetos Que esto habrá que Farmear objetos Llegado el caso Y de donde han salido Las estas de los elixires Esto es por nivel también O me han ido dando Los diseños Por el camino Que de todas formas No las puedo hacer Sabes Pero A ver Las joyas Que coño Es esto Esto es lo de los huecos Otro día Entonces Háblame Sobre la creación De gemas Tienes buen ojo Para la calidad No encontrarás Mejor Talladora De gemas En santuario Tráeme Piedras En bruto Y haré Milagros Ya verás Vale ¿Cómo funciona? Me ha regalado Me ha regalado Estas tres Amatista fragmentada Vale Es lo mismo Que el cubo Orádrico Pero es un joyero El que te lo hace ¿No? Por tres Te salen tres Y lo intercambias Por uno De nivel superior Todas las que tengo En mi inventario Son bastas Que son las que He ido farmeando Y esta me lo convierte En fragmentado Pero claro Requiero nivel 20 Y es porque estoy En el 20 Y voy a decir ¿Dónde están Las perfectas? Y todo eso Y claro Seguramente No la hace Hasta que no subes Hasta que no subes De nivel Por eso no te salen Aquí Esto es para Desengarzar De un S Esto es para Añadir hueco Prima dispersado Un primer Miserioso Que se suele encontrar En cadáveres Muy muy grandes Como los de los Jefes de mundo Son raros Y sus dueños Hacen acopio De ellos Así que suelen estar Protegidos Con recelo Es decir Para meterle Un engarzar Un hueco A un arma Tengo que cargarme Un boss de mundo Estamos locos Y mejorar joyas Vale Esto es lo mismo Del herrero Supongo Si Esto es lo mismo Del herrero Pero de Pero de joyas Pero bueno Quien esté dubitativo Lo puede pillar Puede jugar 4000 horas Y que no se preocupe Que esto Lo van a ampliar 400 millones De horas Van a sacar Expansiones Personajes Y de todas Esa historia Como si no hubiera Un mañana aquí Igual que el Diablo 3 Pues el Diablo 3 Al principio Era el juego base Y después Empezaron a meter Personajes Porque el Nigromante Y el Paladín Bueno el Cruzado Cruzado y Paladín No estaban desde el principio En Diablo 3 Creo Lo metieron como DLC Aparte Con una cadena De misiones O algo así Luego tiene la expansión Reaper of Souls Que Dura 30 horas Y esto tiene pinta De que vais por el mismo camino Esto os puedo asegurar Que van a venir DLC de personajes Con A lo mejor Con cadenas de misiones También Y que va a venir Expansión gorda También Eso pero vamos Seguro Seguro 100% Nada más Espero que os haya gustado El directo de hoy Ha estado Bien perrón Diablo 4 Juegazo Ale Nos vamos viendo gente Tampoco de misiones Tampoco de misiones